Team Deathmatch Buenos días chicos y chicas Aquí Kenky08 En un video exclusivo de Black Ops 3 Y bueno, 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 bueno Por aquí va a venir el primero ¿Vesla? Es claro, mirala, mirala ¡Ah! ¡Qué embuste! ¡Qué embuste, qué embuste! ¡Pérate, perdete! Me pongo nerviosito ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Un momentito Por aquí está Isla en puta Por aquí tiene que estar Sí o sí, ¡míralo! ¡Uuuh! ¡Qué infeliz, qué infeliz! Ok Con karma, mi gente Con karma Vamos a ganar, vamos a ganar Tranquilo Tranquilo ¿Quién va a pillar? ¡Shh! Que no ¡Shh! Ahí va ese Que pilla, que pilla, que pilla No No pilla ¡Ay! Por poco mato a este Espérate ¡Uy! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Ay, señor mío! ¿Qué por aquí? ¿Qué vienen, qué vienen? ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué mucha mierda de mí Hacemos aquí! Pero vamos, vamos, vamos Podemos ¡Mijo! ¿Estás al jefe? ¡Ah, en serio! ¿Qué estás al jefe? ¡Qué jispón cambió! ¡Hermano mío! Ok, ok Con karma Con karma Con karma Que hace tiempo No juego Y estoy un poco Boba Estoy un poco Boba Vamos, vamos Un poco ¡Cleca! ¿Sabes lo que es cleca? Pues Que no funciona muy bien ¡Cleca, cleca! Estoy en mi país Liza Mira, mira, mira Ahí hay uno Ahí hay uno ¿Lo ven? ¿Lo ven? Yo lo veo Yo lo veo Y yo lo mato Yo lo veo Y yo lo mato Mira acá Vengan, hermoso Que tengo para todos ustedes Tengo balas para todos ustedes Por aquí viene alguien ¡Uh! Estaba campeando ahí Estaba campeando Y que embuste Que el compañero ese no lo mató Míreme Estoy feliz Estoy feliz, feliz Espero que se me van todos Que se me va todo el mundo aquí Uh, uh Se va a perder No Que no Que no pilló Que no pilló Que no pilló Uh Ahí estuvo eso Un poquito caótico Ese ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Y qué haces ahí? Ok, ok Vamos a ir despacito Por aquí ¿Dónde está el que nos mató? Por aquí, vela Vete tú primero Vete tú primero ¿Por qué? Esto es tu zen Esto es tu zen a ti Ací va nada Abajo nada Hasta ahora Abajo nada ¡Ah! ¡Qué sucio! ¿Quién me mató? Un malo, un malo ¿Cómo vamos? Brr Malísimo Bueno, no tan mal Vamos negativo por uno Pero no es lo que yo quisiera ¡Ah! ¡Tú! No explota ¿Qué le pasa? Es que no Estaba lejos Estaba lejos En verdad En verdad Estaba lejos Ok, ok ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¡Yuuu! ¡Pamí me iba! Mira, mira Allá hay uno ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí se lo voy a tirar Allí Aquí Y aquí ¡Uh! ¡Uh! Tengo miedo De salir Por las hives Esta Porque si me matan Si me van ¡Señor! ¡Que no me maten! ¡Que no me maten! ¡Que no me maten! Por aquí Por aquí No viene nadie ¡Uu! ¡Cucu! ¡Cucu! ¿Hello? Hasta ahora Supuestamente No hay nadie Un campero ahí Un campero ahí Y hacia arriba Y hacia arriba Pues bien No sé No sé No sé ¡Uh! Pero chas, amigo Está girándole ahí Y como se lo vieron mañana ¡Mira ahí! Le di a ese No lo vi muy bien Pero le di Ok, ok Aquí hay alguien Míralo ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, señor! ¡Ay! Yo hay muy ready Yo hay muy ready Estoy en un mal sitio Estoy en un mal sitio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy la más que he matado Con la bobería Soy la más que he matado Hasta ahora Férense Aquí hay alguien ¡Ay! ¿Qué me pasa? Estoy súper nerviosa Estoy súper nerviosa Esto es increíble No sé qué me pasa hoy Hoy estoy Como loca Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí vamos a encontrar La matanza A ti te van a matar ¡Ch! ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú te crees? Que yo soy un parguerita No, no, no Que yo voy a matar aquí La siente y la mato Vela, vela Por aquí Uy Uy Aquí está Aquí está Míralo ¡Ay! Que tenía un Un guardian ahí Todo El asqueroso ¿Dónde está? Que no lo veo Aquí alguien disparó Aquí alguien disparó El asqueroso sigue aquí Y nadie lo mata En serio El cochinilla Sigue allí Y nadie lo mata ¿Qué pasa? Este juego va Súper lento ¡Uy! ¡Qué le di! 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 ¡Ah! Que esperé Como estaban atrás Y le acabo de dar Uno al frente Es que esto es Increíble A veces lo respawn de esto Como que No sé No sé ¿Qué me hago? ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Miréis! Me intenté hacer lo épico Darle en el aire Pero no puede Por aquí Vamos a ver si Nos cae la bounce Si no No nos cayó Como chaval Uff ¿Dónde estará este? Estaba aquí Hmm Hmm To Pon a uno Muy nervioso ¿Oyeron? ¡Ah! ¡Aquí! ¡No! ¡Que me sale un gallo y todo! Ok, ok Me voy a acercar para acá Y voy a tirar ¡Ay! Las hives ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yijú! ¡Lulú! ¡Hermoso! ¡Ay, baby! ¡Qué mala esa bounce Ok ¿Dónde estás, hermoso? Pues te tiro las hives Una aquí Otra aquí ¡Toma, ojo! Otra aquí Y el rey Ya está Está todo el mundo Está todo el mundo ¡Ssh! ¡No hablen! Quédense encallados Porque es que Me pongo una pieza Quédense encalladitos ¿Y, baby? ¿Dónde están? Ven para allá ¡Ay! ¡Qué embuste! ¡Qué tiro me dio! ¡Qué tiro! ¡Uy! ¡Jeje! ¡Oh, señor mío! Que no se acaba la partida Que no se acaba Que no se acaba Es larguísima esta partida Vamos, vamos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ok, ok Por aquí ¿Quiénes están? ¿Quiénes están por aquí? ¡Uf! ¡Qué malo tiene! Son las bouncy Más bien tiradas ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Vamos saliendo ¿Y quién lo mató? A este ¡Uf! ¿Quién te mató? ¡Hombre! ¡Mira! Aquí hay un salido ¡Y aquí hay otro! ¡Ay! ¡Aquí no! ¡Viene tú por ahí! ¡Viene tú por ahí! ¡Viene tú por ahí! Espérate, espérate ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué embuste! ¡Qué embuste! ¡Qué embuste! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira más cruel! ¡Qué mentira! ¡Viene eso! ¿Dónde tiró la bouncing? ¡Qué mierda! Te voy a hacer un video de la bouncing más mal tiradas de Black Ops ¡Uy! ¿Por qué me encaja? Tengo como tos Tengo gallo ¡Perdimos! Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho Verme sufrir y perder No estuvo tan mal Pero pues Aquí les dejo este videíto Nos vemos en la próxima Y chao chao Bye ¡Haijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijaijai ¡Gracias!